Durante el confinamiento hay que aprovechar y hacer deporte, mantenernos sanos, porque ya que vamos a estar en casa no tenemos que olvidar el ejercicio físico, es lo que yo llamo hay que aplanar la curva. Si yo lo intento de verdad, pero no puedo, no me deja la suciedad, si lo único que me puedo permitir es un piso de 30 metros, es imposible que pueda hacer aquí deporte dentro si ni siquiera me cabe la colcholeta, si es que no me cabe la colcholeta, si tengo la nevera al lado de donde trabajo, por favor, de verdad que vosotros pensáis que yo así puedo hacer deporte, no me fijáis nada más en la vida, joder. Lo más importante si vas a hacer deporte en casa es grabarte, porque para qué quieres sudar si no te va a dar likes en Instagram, muy importante, ponte mona, vale, maquillate un poco que no somos animales, solo las feas salen a correr por el retiro, no pasa nada si no tienes espacio en casa como yo, o sea, por ejemplo, este ejercicio no lo puedo hacer, pues nada, be positive, abrimos la puerta y ya es como si estuviéramos en nuestro ático con terraza, además así de paso ves, pues ventilas un poco, que coronavirus no tendrás, pero el piso ya huele un poco a enfermedad. Yo todos los días me dedico a subir y bajar escaleras, no todos los días, hoy ya está siendo el primero, los primeros 25 días es que he estado un poco liado, porque he estado viendo ahí un par de series que tenía pilladas, la Play 4 que te asore mucho, Ferreras que lo pones y echas cuatro horas rápido, pero bueno, como vivo en un sexto, bueno, he empezado desde el tercer piso, bueno, tampoco para el primer día te vas a meter, y porque es muy importante el descanso, eso lo saben, todos los deportistas sabemos que el descanso es muy importante, que hay gente que se está flipando ahora haciendo deporte, pero si no has hecho deporte en tu vida, ¿qué haces ahora? Fumba en tu casa, el otro día vi yo un runner de la ventana, lo que hace es gilipollas, vete a casa, tu puta casa, pareces un torero con prisa, payaso. Lo único que se me ocurre a mí es resolverlo de la manera más milenial posible. Muy bien, Laquela, así me gusta, corre, corre como el viento, perdigón, corre como el viento. Venga, dame una pesa, dame una pesa, muy bien, muy bien eso, hay muy bien esos triceratops, muy bien. Hay que encontrar una motivación, yo por ejemplo, cada vez que hago una aflicción o cojo una magdalena, porque a quién quieres engañar, tampoco vas a llegar a junio siendo Irina Psycho. Hija, si llevas 5 años a apuntar al mismo gimnasio y se creen que has muerto porque solo fuiste el primer día y a ver si te ligabas al profesor de Zumba, que encima era rey, ¿qué quieres? Hola, a la hora de hacer ejercicio, la verdad que tengo suerte porque soy una persona de cierto poder adquisitivo y todavía puedo realizar deporte en pleno medioambiente. Yo lo que hago es que me vengo hacia la ventana y sí, ahora estaría haciendo ejercicio dentro, pero hago así y... Vengo de fuera ahora, en medio ambiente, ¿verdad? en medio ambiente porque todavía, todavía se puede... Todavía se puede... Todavía no se puede hacer... Así que chicos, amigos, hacerme caso y hacer ejercicio. Hacer deporte, mis cojones. Deporte. Hacer deporte, no he hecho. Deporte en mi puta vida. Hacer deporte ahora que estoy no estar en casa. No hay ni a trabajar. Hacer deporte. Ahora, una cerveza que ahora es. Las 11 de la mañana es muy buena ahora. Todavía se pone... Mírense con el perro hijo de puta.